¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Acatán, Provencenango, un nuevo palpereño de Héctor Pérez, a la corchita, a Lucia. Cruz Rivera, felicidades, buenas tardes, bienvenidos. Los invitamos para que el bolas antes se pongan a bailar con música de la venta. Dejámoslo, bravo, entiende, porque estamos bien, vamos, vamos, vamos a la música. Vamos a la venta. Vamos a la venta. Vamos a la venta. Vamos a la venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!